La persona que denuncia, a la cual no la conozco, debe saber mucho de leyes, pero poco de estos temas del SNIP. Él se está refiriendo a un proyecto inicial que es el perfil, el perfil que se hace para toda obra. Y más bien parece que él no ha revisado el expediente técnico. O sea, una cosa es el perfil, luego es el expediente técnico y en base al expediente técnico es el que se licita. Creo que está confundido. Y su denuncia no tiene mayor asidero ni la mayor importancia del caso. Los perfiles tienen que ser completos para todo. Si hacemos un perfil debe contemplar todo lo que nosotros queremos. Eso es lo ideal que hagamos. Pero luego, de acuerdo a la realidad de la zona, de acuerdo al presupuesto que manejen, se hace el expediente técnico. Eso ocurre en todos los proyectos, no solamente en este. Y eso es lo que ha ocurrido. No hay absolutamente nada irregular. Ya seguramente procesarán su denuncia y se verificarán. ¿En cuánto está la obra según el expediente técnico? Según el expediente técnico estaba más o menos en 13 millones y medio de soles, ¿no? Más o menos lo que he podido apreciar, como le digo, no estuve en esa época aquí en la gerencia. Pero lo que he reventado es que más o menos 13 millones y medio el expediente técnico. ¿Y el perfil te contemplaban aquí? El perfil tenía más o menos... Se esperaba los 14 millones. Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Que el perfil se diga a ser integral y luego, de acuerdo a la realidad económica y todo lo demás, se ve lo que hay que hacer. Finalmente, lo que se debe ejecutar, lo que debe crear física, que no contempla la ciclovía... Así es, no las contempla. En todo caso, se hace lo que el expediente técnico dice. Y algunas cosas más adelante se pueden hacer de acuerdo a lo que está en el perfil. Pero en este caso, pues, no ha sido así, ¿no? La obra se ha hecho de acuerdo al expediente técnico. Creo que el denunciante no ha tenido acceso al expediente técnico y por eso ha formulado su denuncia. No digo que sea de mala fe, pero sí creo que le falta información. Ahora, ¿cuánto se ven ahorcados? Nosotros hemos hecho algunas observaciones a la empresa, ¿no? ¿Cómo, cuáles? Son, este... Hay ahí unas juntas entre el puente y la pista. El comité... Hay un comité de recepción de obra. Este comité le ha hecho algunas observaciones. El tema de la iluminación también se probaron los cuatro días. Entonces, hay unas pequeñas deficiencias que la empresa tiene que, en diez días, corregirlas. Una vez corregida, recién quedará en condiciones la obra de poder programar su inauguración. ¿De una fecha aproximada? Nosotros pensamos que a mediados de abril ya debe estar todo concluido y listo para inaugurarse esta obra y poner en definitiva el servicio de la población.